La cabrita del monte La llagará con pichones El burrito de Calamuchita La iguana, la que se defiende con la cola Si El pájaro carpintero La comadre, la comadre cansada Esta loca la comadre El papagayo El papagayo fronterizo El lobo Hacelo Si te gusta Ponguito Hacelo Te gusta El pato salvaje Hacelo Tenemos los dos iguales Tenemos una fuente La iguana peluda De Croacia La ambulancia ya está en la puerta Miras una berencina La noche la comadre